Por un minuto desaparecí, y en un ratito tú estabas ahí Yo vine pa' darle hasta abajo pa' mí, no pensaré en él, mucho menos en aquel Yo te busco, pero te estoy buscando, me mire yo mirando Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Ven, prueba, muérdeme, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo, perrea y gozate en lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera cristiana, yo viviera en el templo Como hace, así como hace, pongo a rebarte con las bases Nena, así como suena, me gusta, reina como Selena Ahora, véncate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Man, cómo lo canto, tú eres un encanto Dominiquita y el pato a mi es la del encanto Santo, sálvame, que tú me tienes perreando En prueba, muérdeme, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando En prueba, muérdeme, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Cristina